Cientos de miles de personas se están echando a las calles en Estados Unidos para hacer una llamada a un mayor control de las armas. La protesta, que ha sido bautizada bajo el nombre de Marcha por Nuestras Vidas, ha sido organizada por los supervivientes del tiroteo que tuvo lugar en Florida el mes pasado. Washington D.C., la capital, se ha convertido en el epicentro de todas las concentraciones. Los manifestantes pretenden atraer la atención del público tras la masacre de Florida y desencadena acciones concretas en relación al uso de armas. Son precisamente los adolescentes quienes están liderando este llamamiento al cambio, que contaría, como afirman algunos medios estadounidenses, con el apoyo del expresidente Barack Obama. Los organizadores de la marcha estiman que se celebrarán en el mismo día cerca de 800 concentraciones a lo largo de Estados Unidos y en el resto del mundo.